¿Qué es el pecado en la vida de un cristiano? ¿Qué es el pecado en la vida de un cristiano? ¿Qué es el pecado en la vida de un cristiano? ¿Qué es el pecado en la vida de un cristiano? Todos los cristianos sin excepción continuamos pecando aún después de haber sido salvos. Esto lo podemos ver en 1 Juan 1.8, donde podemos leer, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y también lo podemos ver en 1 Juan 1.10, donde podemos leer, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué es el pecado en la vida de un cristiano? No está en nosotros. Claro que Juan no solo plantea el problema, sino también, y gracias a Dios, la solución. Y esto lo hace en 1 Juan 1.9, donde podemos leer, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La solución es, entonces, confesar nuestros pecados delante de Dios. Aunque lo hemos dicho muchas veces en este blog, a lo largo de varios estudios lo reiteramos. La palabra confesión viene de la palabra griega homologeo, que a su vez proviene de dos raíces griegas. Homo, que significa lo mismo, y logeo, que significa hablar. De modo que la palabra confesión, en griego homologeo, significa hablar lo mismo. ¿Hablar lo mismo que quién? Hablar lo mismo que Dios. Solo cuando somos capaces de decir de nosotros lo mismo que Dios diría, estamos confesando, lo cual implica la difícil tarea de vernos como Dios nos ve, para bien y para mal. Confesar no es decir, Dios, perdóname, porque he pecado. Confesar, es decir, por ejemplo, Señor, perdóname, porque he murmurado contra tal persona, porque no he diezmado lo que correspondía, o porque miré pornografía en internet. Debemos ser específicos, evitando toda otra oración vaga y general. La confesión de 1 Juan 1.9 es una herramienta diseñada por Dios, quien, en su eterna sabiduría, vio que, aún después de confesar su nombre, volveríamos a pecar. Sin embargo, no debemos utilizar la herramienta de la confesión como una licencia para pecar. Es decir, pecamos, confesamos, nos limpiamos y volvemos a pecar, recomenzando de esta manera el círculo. Este tipo de confesión defectuosa no tiene ningún valor delante de Dios, porque, como se ve, no hay arrepentimiento, y ya lo advierte su palabra en Proverbios 28.13, donde podemos leer, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Solo el que confiesa y se arrepiente, es decir, se aparta, alcanzará misericordia. Si lo único que hacemos es pecar y confesar sin arrepentimiento para limpiarnos y volver a pecar de nuevo, lo único que alcanzaremos es el juicio de Dios. En 2 Corintios 13.5 el apóstol Pablo escribe, Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pablo nos exhorta a autoexaminarnos si realmente estamos en la fe, es decir, si vivimos una vida que evidencia que somos cristianos. Pablo no está hablando de exhibir obras para ser salvos. Él fue el primero en escribir que no somos salvos por nuestras obras, sino por gracia, por medio de la fe, y lo hizo en Efesios 2.8-9 y Tito 3.5. Las obras no son la causa de nuestra salvación, sino su consecuencia. Nuestra salvación no es fruto de nuestras obras, sino que nuestras obras son fruto de nuestra salvación, como bien lo expresa Pablo en Efesios 2.10. Si decimos que somos cristianos y en nuestra vida no puede haberse ningún fruto, es decir, seguimos viviendo exactamente como cuando estábamos en el mundo sin Cristo, entonces solo tenemos una confesión de labios, una confesión de labios, pero no hemos creído verdaderamente en el Evangelio presentado en 1 Corintios 15.3-4, y por supuesto continuamos perdidos. Nuestra fe entonces es muerta, en los términos de Santiago 2.14-17 y versículos 26. Ya lo dijo también nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7.16, por sus frutos los conoceréis. Y nuestro Señor también dijo en Mateo 7.21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos hace? Si no somos capaces de autoexaminarnos y juzgar nuestro propio pecado, entonces Dios tendrá que hacerlo por nosotros y disciplinarnos para corregir lo torcido en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. En 1 Corintios 11.31-32 el apóstol Pablo escribe, si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados por no habernos examinado somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. En este caso la disciplina del Señor es una bendición porque de otro modo recibiríamos la misma condenación del mundo que no tiene a Cristo. Como está escrito en Hebreos 12.5 al 8, donde podemos leer, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor y desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Un cristiano que no confiesa su pecado debe responder por él. Esto lo confirma el apóstol Pablo en Galatas 6.7, donde podemos leer. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El mundo conoce esta ley espiritual, que en realidad es bíblica, como la ley del karma, es decir, todo vuelve. Un cristiano verdadero, aunque sea salvo, cosechará, es decir, segará lo que siembre, porque como dice Pablo, Dios no puede ser burlado, ni siquiera por uno de sus hijos. Hay dos razones poderosas por las que debemos confesar nuestros pecados. La primera es para permanecer limpios delante de Dios. Y la segunda es porque si no hablamos nosotros, entonces Satanás hablará por nosotros. En el antiguo pacto, la salvación se lograba por obedecer la ley de Moisés, y al ser esta incumplible, según Galatas 5.3 y Santiago 2.10, derramando sangre, en los términos de Hebreos 9.22, de animales en el templo, una y otra vez, en los términos de Hebreos 9.25, 10.1 y versículo 4, cada vez que la ley era transgredida. En el nuevo pacto, la salvación es por gracia, por medio de la fe, conforme lo establece Pablo en Efesios 2.8-9, en el Evangelio presentado en 1 Corintios 15.3-4, es decir, en lo que Cristo hizo en la cruz. Ya no es la sangre de animales derramada una y otra vez, en los términos de Hebreos 9.25, 10.1, versículos 4 y 11, sino la sangre de Cristo derramada una sola vez, en los términos de Hebreos 10.12 y versículos 14, la que quita definitivamente el pecado, en los términos de Hebreos 9.26. Ahora bien, Cristo murió una sola vez. ¿En qué sucede cuando volvemos a pecar luego de haberlo aceptado como Señor y Salvador? ¿Tiene Cristo que volver y ser sacrificado de nuevo? Por supuesto que no, según lo establece Hebreos 9.26. El poder redentor de su sangre es eterno, según Hebreos 10.12 y versículo 14. La confesión, en los términos de 1 Juan 1.9, activa ese poder redentor eterno que hay en la sangre de Cristo, el cual nos vuelve a limpiar de toda maldad cada vez que pecamos, después de haber sido salvos. La confesión de 1 Juan 1.9 es la forma de expiar, de quitar de en medio el pecado en el nuevo pacto. Satanás es nuestro acusador delante de Dios. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 12.10. Cada vez que pecamos, él se presenta delante de Dios exigiendo un castigo para nosotros. Y acá pueden pasar una de dos cosas. O confesamos nuestros pecados, en cuyo caso la acusación de Satanás se desmorona, o decidimos escondernos de Dios e intentar compensar nuestras fallas haciendo cosas, obras, es decir, obras para él, en cuyo caso la acusación de Satanás queda firme y Dios debe disciplinarnos, en los términos de Hebreos 12.5 al 8, para enderezar lo torcido, es decir, el pecado, en nuestras vidas. El problema con los cristianos es que nuestro primer impulso luego de pecar no es confesar a Dios nuestros pecados, según 1 Juan 1.9, sino esconderlos de él e intentar compensar nuestras fallas haciendo cosas, obras, para él. No debe extrañarnos, sin embargo, que nuestro primer impulso sea este, ya que esto fue precisamente lo que hicieron nuestros primeros padres, que son Adán y Eva, luego de sucumbir al engaño del enemigo. En Génesis 3.7 al 10 podemos leer, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, es decir, de Adán y de Eva, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Los delantales cosidos con hojas de higuera que se hicieron Adán y Eva representan nuestras obras luego de pecar. Pecamos y al sentirnos desnudos nos escondemos de Dios en lugar de correr a su encuentro y confesar, e intentamos tapar nuestras desnudez haciendo cosas, es decir, obras para él en un intento por compensar nuestras fallas. Pero la única manera de compensar nuestras fallas no es escondiéndonos de Dios y hacer cosas, es decir, obras para él, sino activando por medio de la confesión de 1 Juan 1, 9, el poder redentor eterno de la sangre de Cristo, en los términos de Hebreos 9, 26, 10, 12, y versículos 14, derramada en la cruz una sola vez por nuestros pecados. ¿Somos capaces de ver todos y cada uno de los pecados que hay en nuestra vida? David creía que no. En el Salmo 19, versículo 12, podemos leer, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El Salmo 51 fue escrito por David cuando cometió adulterio con Bethsabé y homicidio con su esposo, Urias, según se nos relata en 2 Samuel, capítulo 11. Nadie puede decir que el Salmo 51 fue escrito por una persona a la que no le importa su pecado. Sin embargo, aún después de cometer estos dos pecados terribles de adulterio y homicidio, David tomó a Bethsabé como esposa y continuó su vida como si nada. ¿Sólo pudo ver su pecado cuando Dios lo confrontó por medio del profeta Natán? Según se nos relata en 2 Samuel, capítulo 12. Pregunta, ¿Hubiera podido el rey David ver su pecado y escribir el Salmo 51 si Dios no le hubiese revelado el pecado en su vida por medio del profeta Natán? Seguramente no. La revelación del pecado en nuestra vida es una obra del Espíritu Santo y es progresiva. Si Dios nos revelara de un solo golpe todo el pecado que hay en nuestra vida, aún siendo salvos, nos destruiría. Por eso Dios, por misericordia, nos revela el pecado en nuestra vida en forma progresiva y por eso también nuestra santificación es progresiva. Nuestra santificación no es una foto, sino una película. Nuestra santificación es un proceso. De ello dan cuenta los siguientes pasajes. En Filipenses 1.6, el apóstol Pablo nos escribe, Estando persuadido de esto, declara Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es la salvación del Espíritu Santo? ¿Cuál es la salvación del Espíritu Santo? Si realmente creímos cuando escuchamos el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4, junto con la salvación recibimos el Espíritu Santo, según Galatas 3.2, el cual no solo se queda morando, según 1 Corintios 3.16 y 6.19, sino que además se ha sellado en nosotros, según Efesios 1.13-14, Efesios 4.30 y 2 Corintios 1.21-22. A partir de aquí el Espíritu Santo comienza su obra en nosotros que consiste en convencernos de pecado, de justicia y de juicios en los términos de Juan 16.8. Y es esta buena obra la que aquel que la comenzó, que es el Espíritu Santo, perfeccionará, es decir, la hará cada vez mejor, hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta el rapto de la Iglesia, como lo escribe Pablo en Filipenses 1.6. En Filipenses 2.13, por su parte, podemos leer, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es Dios el que produce en nosotros tanto el querer, ser santos, como el hacer, es decir, que podamos conseguirlo por su buena voluntad. ¿Qué es lo que nos da la voluntad? Es importante confesar no solo nuestros pecados, sino también nuestras iniquidades. En el famoso decálogo, es decir, en los diez mandamientos de Éxodo 20, refiriéndose al pecado puntual de idolatría, Dios establece. En Éxodo 24 al 5, lo siguiente. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En el libro de Deuteronomio, en donde Moisés repasó con el pueblo toda la ley, se repite este mismo mandamiento en Deuteronomio 5, 8 al 9, donde podemos leer, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosas que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sin embargo, también en el libro de Deuteronomio podemos leer, en Deuteronomio 24, 16, lo siguiente, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Por un lado, Dios dice que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, conforme lo oímos en Éxodo 24 al 5, y Deuteronomio 5, 8 al 9. Y por el otro, dice que cada uno morirá por su propio pecado, conforme lo leímos en Deuteronomio 24, 16. ¿En qué quedamos? Lo que Dios visita de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación es la maldad y no el pecado. De hecho, ni Éxodo 24 al 5, ni Deuteronomio 5, 8 al 9, menciona la palabra pecado, sino maldad. Se trata de la iniquidad o maldad ancestral. Cada cual es responsable por sus propios pecados, pero la iniquidad es algo que afecta a clanes familiares enteros, de generación en generación. Si no aparece alguien en el clan familiar que logre romper esa atadura de maldad, la iniquidad seguirá afectando a ese clan familiar por generaciones. Al respecto a Ana Méndez, en su libro La Iniquidad observa, etimológicamente la palabra iniquidad quiere decir lo torcido. De hecho, es lo que se tuerce el camino recto y perfecto de Dios. El origen de la iniquidad se encuentra en la caída de Satanás. Surge en el momento en que este querubín lleno de belleza y perfección le da cabida a un pensamiento que se desalinea de Dios y empieza a creer en algo diferente y opuesto a la justicia divina. La iniquidad es donde se encuentra la legalidad de Satanás para impedir constantemente que recibamos la plenitud de las bendiciones de Dios. La iniquidad es esa fuerza irresistible que, en muchos casos, arrastrará a personas aparentemente buenas a cometer pecados abominables. Es por eso que hijos de alcohólicos, llegada cierta edad, empiezan a tener un deseo incontrolable de beber. Y a veces son hijos de cristianos o de pastores que sin razón alguna empiezan a desarrollar estas inclinaciones pecaminosas. La razón de esto es que no se ha tratado con la iniquidad. La iniquidad es, además, donde los juicios de Dios se van a estar manifestando constantemente. Debido a que la iniquidad se opone a la justicia divina por estar torcida de ella, esto va a ocasionar un continuo choque con la rectitud de Dios. La justicia tiene como parte de su esencia el juzgar todo lo que se opone a ella. El propósito de los juicios de Dios es alinear todas las cosas con la voluntad y justicia de Dios. Luego, donde hay caminos torcidos, va a haber una continua acción divina tratando de alinear a la persona con él, lo cual se manifiesta en juicios, pruebas, tribulaciones, de aciertos, etc. El pecado es tan solo el fruto de la iniquidad. Es la parte superficial y visible de algo que está profundamente arraigado en el ser humano. El pecado es tan solo las ramas, lo exterior de un gran árbol que viene creciendo y robusteciéndose de generación en generación. La iniquidad es la verdadera raíz de donde surge todo el mal de nosotros y es ahí, dice Ana Méndez, donde debemos echar el hacha. La gran mayoría de los creyentes confiesan sus pecados a Dios pero jamás le han pedido que borran sus iniquidades. Por esta causa siguen padeciendo la consecuencia de terribles maldiciones financieras o de enfermedades familiares incurables, destrucción familiar, divorcios, accidentes y tragedias que no deberían ocurrir estando bajo la protección de un Dios que es todopoderoso. No es lo mismo el fruto, es decir, el pecado, que la raíz, o sea, la iniquidad. La iniquidad es transmitida por espíritus inmundos ancestrales, es decir, por demonios. Hay diversos géneros de demonios dedicados a instigar diversos tipos de iniquidades. Estos demonios están asignados a clanes familiares para que afecten a los mismos con distintos tipos de iniquidad. Hay clanes familiares afectados por alcoholismo, tabaquismo, perversiones sexuales, homicidio, adulterio, fornicación, ocultismo, suicidio, masonería y demás. Si en un clan familiar, por ejemplo, hubo antepasados involucrados en la masonería, tarde o temprano el espíritu inmundo de la masonería va a seducir, es decir, va a llamar a uno o a más miembros descendientes de ese clan familiar. Estos espíritus inmundos o demonios se transmiten por la sangre. Miembros antepasados de un clan familiar le dan la bienvenida, es decir, llaman a uno o más espíritus inmundos celebrando pactos con ellos, con lo cual le dan el derecho legal de seguir afectando a miembros de generaciones futuras, descendientes de ese clan familiar. Quizá una generación no se vea afectada, pero sí lo será la siguiente. El hecho de que la iniquidad no se manifieste en una generación no significa que se haya cortado. ¿Pueden romperse estas maldiciones? Por supuesto, todo puede romperse en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, haciendo oraciones específicas. En primer lugar, pidiendo perdón por las iniquidades cometidas por nuestros antepasados, como si las hubiésemos cometido nosotros. Y en segundo lugar, renunciando a todo tipo de pactos celebrados por nuestros antepasados con los poderes demoníacos. Un ejemplo concreto en la Biblia es el del Rey David. Veamos la genealogía que Mateo usa para demostrar que Jesús desciende de David. En Mateo 1, 5 al 6 podemos leer Salmón engendró de Rahab a Bos, Bos engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al Rey David. Rahab fue la prostituta de Jericó, cuya vida perdonó a Josué por haber ocultado a los espías que habían ido a inspeccionar la ciudad, conforme se nos relata en el capítulo 2 del libro de Josué. Rahab fue perdonada porque creyó en el Dios de Israel, pero había sido prostituta, es decir, había cometido adulterio. Rahab engendró a Bos, primera generación. Bos engendró a Obed, segunda generación. Obed engendró a Isaí, tercera generación, e Isaí engendró a David, cuarta generación. La historia es bien conocida. David no pudo cortar la iniquidad y siendo la cuarta generación desde Rahab, cometió adulterio con Bezabé y homicidio con su esposo Urias, conforme se nos relata en 2 Samuel capítulos 11 y 12. Lo anterior no significa de ninguna manera que Rahab no haya sido perdonada. No podemos condenar lo que Dios ha perdonado ni llamar inmundo a lo que Dios ha purificado. De hecho, Rahab, luego de que fue perdonada por Josué, ella y su familia fueron los únicos sobrevivientes de la población de Jericó, habitó en medio de las tribus de Israel y vivió en la tierra prometida. Y por si esto fuera poco, Rahab es un antepasado del Mesías. Pero la vida que llevó Rahab antes de su conversión atrajo hacia ella y hacia sus descendientes un espíritu inmundo de adulterio que, como vimos tarde o temprano, afectó a uno de sus descendientes, es decir, al rey David. Si David no hubiese adulterado, es decir, si no hubiese cometido adulterio, la iniquidad se cortaba con él y hubiese desaparecido de su clan. Recordemos que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación. Pero cuando David cometió adulterio, la cuenta volvió a comenzar y de ahí en más la tragedia visitó la familia de David una y otra vez. Satanás tiene poder, es decir, conserva el poder con el que fue creado. Lo que no tiene es autoridad. No tiene autoridad en el cielo desde que fue expulsado por Dios y no tiene autoridad en la tierra desde que Jesucristo consumó su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, conforme lo podemos ver en Juan 12, 31. Por esto Pablo llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire en Efesios 2, 2. Y ciertamente Satanás está en el aire, pero sucede que los seres humanos al pecar le dan a Satanás la autoridad que ya no tiene. El pecado le da derecho legal a Satanás y sus demonios para actuar. Es el pecado lo que mantiene a Satanás entronizado en el trono del mundo. Como quedó demostrado, sea por orgullo, por temor o por algún otro mecanismo de autodefensa, muchas veces no podemos ver, es decir, admitir el pecado que hay en nuestra vida y por eso el Señor debe revelárnoslo, a veces a través de la disciplina. Mientras ello no ocurra, debemos orar como David para que nos libre de los errores que nos son ocultos, conforme lo oímos en el Salmo 19, 12. Cuando el pecado finalmente sea revelado en nuestra vida, debemos dejarnos llevar por el Espíritu Santo, quien nos guiará primero hacia el arrepentimiento y luego hacia la confesión en los términos de 1 Juan 1, 9. Respecto de las iniquidades, debemos, en primer lugar, orar a Dios para que nos revele las que fueron cometidas por nuestros ancestros. En segundo lugar, debemos pedir perdón a Dios por ellas como si las hubiésemos cometido nosotros. Y en tercer lugar, debemos pedir a Dios que las borre, es decir, que borre nuestras iniquidades ancestrales. Respecto del punto 1, nuestro conocimiento ancestral normalmente llega hasta nuestros abuelos o con algo más de suerte hasta nuestros bisabuelos, motivo por el cual algunas iniquidades pueden resultar conocidas por nosotros, mientras que otras pueden permanecer todavía ocultas. Como no sabemos todo lo que nuestros antepasados hicieron en contra de Dios, debemos orar para que el Espíritu Santo nos lo revele. Bueno, llegamos al final de este estudio bajo la forma de video. Espero que les haya gustado y que les haya resultado entretenido y por sobre todas las cosas que resulte de bendición y de edificación para todos aquellos que terminen viéndolo. Nos estamos despidiendo hasta el próximo estudio, seguramente también bajo la forma de video. Que Dios los bendiga. Amén.